luna nueva en leo pero no está sola marte cuadratura saturno del sol y mercurio entran en virgo es el inicio de que ahí te voy a decir bienvenido mis amantes estelares mi tribu de gente rara a ver vamos a este inicio de lo que es esta semana con la lunación en leo que es muy importante esta luna nueva leo porque va a terminar con la luna llena abre un periodo de seis meses con la luna llena en febrero y estoy hablando de la era de acuario porque hablo de la era de acuario bueno son los vídeos que estoy dando por eso te voy a pedir que te suscribas y toques la campanita a este canal que es mi nombre y la tribu de gente rara porque porque yo me guío con el mapa astral es decir no es que sólo digo hay menú cuadratura quirón y hago una energía distinta por esa energía por ejemplo la sigo en el curso de desbloqueo y pareja la sigo en escribe tu destino bueno los de astrología la siguen tal cual porque es un mapa que te guía y uno toma la decisión qué camino ir y eso también hago en el coach cuando oriento a la persona según suma pastral todas las opciones le muestro que quizás no lo ve por temas de impedimento cultural de educación y que lo bloquearon toda la vida y en realidad es nada más que darles información para que se desbloquee eso es el coach astral cuántico porque cuántico porque estamos hablando de acuario de la mente extendida más allá de esta percepción lógica ahora esta semana está característica caracterizada por dos eventos uno al principio que es la luna nueva y al final el paso del sol y a virgo que ya mercurio pasó antes que también es algo importante la cuadratura de marte con saturno y también va a estar venus en cuadratura quirón digamos que es como el fin de la semana comienzo de la nueva que le va a dar esta tónica en general de un aire que pareciera o lo podés tomar como pesimista o un desafío si vuelto más pesimista no tengo ganas ahí no puedo ver para qué sirve ahí va por un lado lo que me da ni otro lo que yo necesito ay 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 qué semana ok tengo un desafío de esto estoy hablando bastante entre pero de luna sobre mi punto website donde además explicaste lo del coach también aparecen artículos y te explico esto pero y también está la zona abril donde estudia la tribu donde ahí subo talleres que vos lo ves cuando querés entonces cuál es la segunda forma es un desafío a la montaña está alta hace frío estoy cargado si llego es como guau qué logro épico o me quedo abajo quejándome de todo lo que fluidamente no se me da o lo hago contra viento y marea cual película de héroes que allá voy ahí está la elección ahí está el desafío no es que es un problema es como que el universo te hace plus para que te encuentre con vos mismo y veas tu fortaleza vayas al calor de tu corazón a la valentía leonina por eso es la última semana con tónica ariana me lanzo soy valiente y valiente no es no tener miedo es hacer lo común con miedo entonces como este plus de decir bueno lo hacemos al fin esta creatividad de esta necesidad de brillar de que se manifieste de adentro nuestro lo hacemos vamos y ahí está la tónica se entiende entonces es una semana donde también hay dos peligros suponete que tomas el desafío y lo sé si te mandas y te mandas cualquiera no sé renuncio al trabajo pero tenés un plan de contingencia ya descubriste tu pasión no no pero yo quería hacer algo valiente no pero valiente es distinto a pelotudo mi amor es decir una cosa es valiente y otra es pelotudo no tuvimos toda una preparación de ideas creativas ingenio revisión de la pasión conectarnos con nuestro niño interno yo se lo dije el niño interno que me dice de a qué me gustaba jugar y cómo me conectaba y ahí estaba la pasión bueno toda esa preparación del mapa astral nos decía prepárate a esto para que después puedas vos lanzarte a la pileta no no preparaste nada te lanzas a la pileta te vas a trolar contra el piso porque no te diste cuenta que no había agua no la llenaste la pileta primero si entonces por un lado tenemos esto el otro peligro es esta de una frase que yo realmente traigo y me parece que a veces es un poco peligrosa que es todo es perfecto es cierto lo de todo perfecto yo abogo por esa frase pero bien interpretada todo es perfecto no significa que me cruzo el brazo y me pongo así bueno todo es perfecto si no es por ahí no es mientras acciono si se me ponen las paredes me ingenio para ir a otro lado y todo es perfecto porque por algún lado se va a solucionar pero no todo es perfecto porque me quedo esperando acción vamos a después viene como todo baja como que esta semana fíjense lo maravilloso el mecanismo del universo que es todo bum 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 y después baja y se ordena con el sol en virgo bueno 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 para para de no te desboques primero esto después esto es decir después de tanta manifestación tanta creatividad después de dejar el atelier lleno de pintura por todos lados bueno ahora donde están las pinturas vamos a ordenarlas vamos a limpiar un poquito porque si no no puedo seguir creando y esa es la tónica de esta semana cuáles son los signos que más les va a afectar bueno con la lunación por supuesto leo y por supuesto acuario supone opuesto pero acuario lo va a vivir desde un lugar de todos parecen que contra la corriente todos sienten que inicia y acuario dice que está cerrando algo como que se termina lo cual no está mal porque cierres también implican un nuevo comienzo cierre un contrato ahora leo como la siente todo para adelante todo esto de se abre un mundo nuevas posibilidades pero te puede dar mucho miedo te puede dejar muy vulnerable los otros signos que digamos se va a sentir va a activar mucho a Capricornio en el sentido también de que digamos Capricornio Acuario Saturno va a estar como quiero hacer y no puedo me sale mal y con Urano retrogrado se puede dar en muchos aspectos en relación a bienes raíces a tecnología pero es para qué qué te está mostrando del sistema o estilo de vida que tenés esa es la pregunta fundamental y en el caso de de que va a venir también digamos esto de que Mercurio se está preparando para el ingreso del Sol perdón Virgo Mercurio lo rige empieza a esto de se acabó no no me digamos yo no puedo avanzar o esta Virgo le va a sentir no puedo avanzar porque me retiene esta toda esta falta de voluntad de dónde saco la voluntad por eso miren únanse al canal ahí está signo por signo y me parece que va a ser muy fructífero que Virgo los tips de coach que le estoy dando pero más que nada digamos esta semana vieron que yo siempre digo que esto es como ser surfers y ver qué olas vienen ¿no? y a ver a qué ola me subo y cuál no me parece que la ola mejor para subirse ahora es aquella que ni me lleva todavía a la orilla ni tampoco me sube mucho para arriba sino que sienta lo que es surfear que sienta lo que es deslizarme como los primeros pasos hacia algo que va a ser mucho liberador no quemen todos los cartuchos ahora no digan ya está ya tengo todo el plan bueno no lo pongan estricto porque los cambios todavía no se manifestaron miren el video de Urano Retrogrado y les voy a estar hablando de esta sensación tanto también vamos a hablar de Virgo pero esta sensación de Urano Retrogrado es decir la acción es ahora ya los cambios te los mostré ya te mostré las acciones inesperadas te dije dónde está la clave lo vas a hacer o no si esa es un poco la idea de esta semana así que para ordenar como va a estar activo Mercurio en Regencia te invito a los cursos porque ahí es donde la mente empieza a analizar y entender en un todo esta manifestación y cómo abocarla a la vida así que escribime mariscianefer arroba yahoo.com.ar si a los cursos de Astrología Metafísica Cuántica Ciencias Ocultas escribe tu destino y desbloqueo de pareja y abundancia y nos seguimos viendo porque está en directo esta semana está removida vamos vamos no 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 Gracias por ver el video